¡Hola! ¿Qué tal, Mind Friends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 106 de tu serie favorita de Mostrando Tu Casa. Estamos aquí con Playsox. ¡Hola, Mind Friends! Bienvenidos al capítulo nuevo de Mostrando Tu Casa. Es el 106. Bueno, el 106. ¿Y por qué tiene dos Fiji Spinner? Porque soy pro, mira. Me gusta más con uno. Me vale. No puedes girar los dos a la vez. Ah, no, eso no. Ok, Playsox. ¿Quién vio esta mansión sota? Esta mansión sota que parece una granja, así enorme y gigante, la envió nuestro amigo Hernán Mupo. Ok, está muy chido Playsox. Y mira, qué chido está este guardián de la casa. Se ve muy bien. Me gusta mucho, ¿eh? Dices que es como una nubi. Sí, como egipcio. Sí, pare. Es mi pato. No, sí pare. Y me gusta mucho que se ve como la capa. O sea, sí me gusta. Se ve muy brillito. Me gusta mucho que se esmeró nuestro amigo poniendo aquí lo que es lana, para que se ve así como bonito. Se ve bonito. Y mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Tenemos un cobre. FlowHT. Ya lo tengo. Y tenemos un libro. Vamos a ver qué dice nuestro amigo. Oh, tiene el fidget y el libro. Claro, claro. A ver, cámbete, ¿no? Dice... No, no. Ahí sí. Dice, hola Florizox y Yoyete. Hola. Es mi casa, digamos una mansión. Espero que la vean, que la hagan si les gustó y que la disfruten. Y... Salúdenme. Soy Hernán Junco. Te tiene que suscribir a mí si no no. Saludos para Argentina. Lol, lol, lol. Dice... Hashtag Florizox. No rompas nada. Ay, ya no rompo. Bueno, a ver. Si rompes, si rompes. Voy a dejar el libro. Ok. Vamos a girar rápidamente por aquí Florizox. Vamos. Simplemente vemos que está hecha de cuarzo, piedra, lana, me parece. Y se ve muy bonita Florizox. Es una mansión sota, como dice nuestro amigo. A mí se me asegura como una granja chica. Pero mira que chida, se ve de lado, ¿no? ¿De lado? Sí, de ladito, mira. Ah, guay. Y mira los arbustos, se ven bonitos. Sí, like. Sí, 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 me gusta, eh. ¿Y por qué tiene un parche aquí? No sé. Ha de tener un baño seguramente, como... Pues si es un baño, quizás no le quito poner ventanas para lo de la privacidad. Volen. Mira que está aquí atrás. Oh. ¿Qué es eso? Me va a arrollar. Mira, eso me aplasta. Un monster, pero... Mira esto. Oye, qué bien me interesa. Es más grande la llanta que yo, mira. Oh, mira, me gustó este detalle del chasis. Como que está conectado, no es así como que, como que está flotando, ¿no? Como que te puedes meter también. Ah, no, es que es para así. Pues, se te puedes meter. Ah, espera. ¿Y el botón? Ah, es que no había el botón. Ahí está. Que yo lo manté. Ah, perdón. Ah, mira. Me gustó el volante, me gustó el detalle. Super, super, super. Sí, sí. Está muy bien, eh. Sí me la hicieron. Pero no pasa por aquí. No, pues no. Entonces es como, pues para el agua, güey. No, es que es para arar todo esto, mira. Ah. Todo lo que es los alrededores. Ok. Está muy chida. De este lado es parecida a la de allá. Y me gusta que esté en un mapa de supervivencia. Mira, aquí no tiene el panchito. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Mira su laguito artificial. Sí, eso me gustó. Se ve muy bonito. Y mira, tiene un perco. ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! Mira, ese es el puerco araña. Entremos. Borale. Borale. Mira, tenemos como... Anoches de aquí. Tenemos la sala. Una sala muy gigante. Sala de cine, ¿no? Sala de cine, ¿no? Exacto, como de cine. De cine. Televisión de cine. Aquí tenemos el comedor. Un comedor... De... Dos, cuatro, seis personas. ¿Por qué me asimétrico? ¿No asimétrico? No, aquí tiene dos espacios y aquí tiene uno. Ah, le falló ahí a nuestro amigo. Tenía que cortarlo por aquí. ¿Puedo poner uno más? Ajá. Ok. Y... Aquí le falta como algo, no sé. Está como medio pelón. Una alfombrillita, por menos. Sí. Una macetita. Ya sabes que yo soy media así de... Le falta la alfombrilla. Siempre digo, le falta la alfombrilla. La cocina. La cocina. Genial. Gio, Hernán y Florizox. Mira, nos va a sentar separados. Ah, como el divorcio o algo así, ¿no? Sí. No sé, pero... Yo siempre me siento a tu lado. Sí. Ah, cállese. Y mira Florizox. Lavabito. 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 Con Figgi Spinner. Con Figgi Spinner. Con Figgi Spinner. Tenemos una serie donde usamos los Figgi Spinner en Beatme. La Sur Beatme. Chécala. Te la dejo a la escucha. Sur Beatme. La serie. Construyso exilio. Exclusiva de Beatme. A poco. Ok. Aquí tenemos la salida. Que puedes entrar por aquí. Sí, me gusta. Y tenemos... Aquí le faltaba... Aquí hubiera hecho un baño. Aprovechando el espacio. Puedo ponerse un baño. Así que vamos para arriba, creo. Y... Hablando de baño. Ah, es que acá hay un baño. Un baño muy enorme. Muy enorme. Hasta pudo haber hecho así como un Yakuchito. Y mira Florizox. Yakuchito. 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 Oh Dios. Ok, mira. Y mira, tenemos doble papel de baño. Por si no te alcanza. Bueno, eso está bien. A mí me vendría muy bien eso. Ay, qué asco. Aquí tenemos la ducha. La ducha. Muy bonito. No sirve, no. No. Es de curación. Vamos, vamos, vamos. Sala de juegos. Por favor dale. Tenemos la Pixi Master Race aquí jugando Ark. Pero tenemos una televisión austera. O sea, esta televisión está muy austera. Como que no aquí, ¿no? Ajá. Pude haber hecho una más, este, oye, diferente. Mmm. Pieza. Pieza número uno. Oye, mira esto. Ahí está tú. Como si. No. No. Tenemos una cama. Es una pieza, va a ser. Una recama. No es lo funcional. No, quiero decir que sea funcional. Ok. Sí. Tenemos la pieza dos, me imagino. Pieza dos. Pieza dos. Son iguales, creo. Ah, pero esta tiene televisión. La otra no tenía, ¿verdad? Mmm. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No. No, no tenía. Así que es mejor esa. Pero no tiene, no tiene. Vamos, vamos a ver. No, esta no tiene. No tiene, este, privacidad. Así que, no tiene vuelta. Mmm. Así que te van a ver, te van a espiar bien tras sueños. No, nadie me va a espiar. ¿Y se acabó la presenta? Ah, triste. Y va así. Mira, siempre me veo. Son muy grandes las casas. De ahí se de la troca, mira. La troca, es una Bigfoot. Ah, me va y lo que sea. El tractorzote, lo que sea. Bigfoot. O sea. Traducción. Llegueando. Y que hay por acá. No hay nada. El pecho. El pecho. El pecho. No, a veces ponen así. No, pero se ve bien. Te imaginas que está por aquí minando y eso. Pero. Ajá. Y llega así. Como que. ¡Borale! Si me gustó. Está muy bonita. Si está bonita, eh. Solo yo le pondría un poco más de decoración. Si. O sea. Está decorada, pero está todo disperso, ¿no? O sea. Más juntito. Como. O hacer tamaño más grande las decoraciones. También. Estoy explorando así a lo leer. O sea. Pudo haber puesto este. Closet en una recámara. Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas mijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas mijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas mijo? Ahí estás. En el pisoock mind. No, pues estoy. Estoy enseñando mi pisi pisi. Explorando el horizonte. ¡No! Pues no para nada. ¡Hazmé el tepechequil! Ok. Estoy aquí en la entrada de la casa. Más bien, son tan. Muy gigante. Muy gigante. ¡Mira, nota una villa! Que no venimos a ver la villa. La villa del señor. Por aquí puede pasar. Mira, hasta el seam se molesta. Sí, ya sé. Mira, nos pone el lugar. Está por la cual. Estoy en la escultura. Escultura. Se ve muy bien. Así que nada, la más influencia. Esta fue la casa de nuestro amigo. ¿Cómo se llamaba, Playzox? Dice que se llamaba Hernán Junco. Hernán Junco. Gracias, amigo. Está muy chida tu casa. Muy bonita, muy pichosa, muy bebé. Sí, sí. Bueno, ni tan bebé porque está gigante. Está bastante. El tractorzote ese. De hecho, aquí teníamos una... Una cochera. Una área, pero no sé si fue un feo. A ver. ¡Eh! ¡Eh! Está bloqueada. Tuve que romper así para entrar. ¿Por qué está bloqueada? O sea, ¿por qué no le hizo como una puerta por aquí? Mira. Mira, por aquí... Ah. Sí, pero le hubiera hecho una puerta, ¿no? Sí, ¿no? Por aquí. Y le hubiera puesto aquí como un coche adentro. Sí, sí. Aquí pudo haber puesto algo. Sí, te digo, le faltó como un poco de decoración a nuestro amigo. Pero está bien. Pero la casa, la verdad, está muy bien. La estructura, sí. Sí, me gusta. Me dice bien y todo. Pero muy bonito. Está muy bien. Ya saben que si quieren enviar su casa lo pueden hacer a través de nuestro correo que es el SOX. Contactoyete arroba jibetlo. Ay, Dios mío, mira para arriba. ¿Qué tiene? Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Todavía no se arregla. No, yo sé de alguien que dijo, eh, te voy a arreglar el skin. Creo que te lo había arreglado y te lo envié en el mail. No. Hace mucho tiempo. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no le quitaste el punto, mira. ¿Qué punto? Este lunar que tengo ahí. ¿Por qué tienes un lunar? ¿Es un arite o qué? Sí, mira, estoy roja. ¿Pero por qué tiene eso ahí? A ver, gira la cabeza. No sé. Bueno. ¿Qué mala chula es eso? No sé. Alguien dijo, te voy a arreglar el skin. Es más. Te voy a arreglar el skin. Yo te lo arreglo. Yo lo hice mover. Es más, ahora cuando terminemos el video te lo voy a arreglar. ¿Qué te parece? Más te vale. Pero tienes el skin, el formato, el fall, el fall. Claro. Ah, ok. Así que nada, my friends, para arreglar el skin. Ah, Raysox. Sí, por favor. Está de la azul. Porque voy a ver. Parece que tiene una boca en la lucha y como que, hola, amigos. Hola, amiguitos. Me gusta más. Parece como una marioneta. A ver, yo me pongo aquí atrás, soy ventriloco. Hola, amiguitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué feo skin, baby. Ya, 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 ya. Me voy, me voy, me voy. Bye, chicos. Bye. Qué skin tan marioneta. Déjame en paz. Y arreglámelo.